Esa flor que me diste una vez, en mi alma la guardé, y hoy me habla de ti. Esa flor que me dio tu querer, con mi llanto redé, y jamás marchitó, porque está junto a mí, como antes tu amor, y es milagro la flor por ti. Esa flor que me diste una vez, en mi alma la guardé, pequeña flor. Pero tú no estás, y no tengo tu amor, con la flor que me dio tu querer. Esa flor que me diste una vez, en mi alma la guardé, pequeña flor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!